Vamos a decirle a Él Porque tu misericordia Dile son Son es mejor que la vida Porque tu misericordia Es mejor que la vida, díselo Es mejor que la vida Cuando se lo creen en esta tarde Aleluya, alábele con sus palmas en esta tarde Gracias Padre Porque tu misericordia es grande Señor Jesús Es por eso te exaltamos a ti Rey de Reyes Aleluya Rey de Reyes Te exaltamos a ti Señor Vamos a decirle oh Dios mío, tu eres mi Dios Oh Dios mío, tu eres mi Dios Tu eres mi Dios Te buscaré Te buscaré con la afán Dile mi alma, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed del Dios vivo Mi alma anhela más de ti Porque tu misericordia es mejor que la vida Porque tu misericordia es mejor que la vida Oh Dios mío, tu eres mi Dios Oh Dios mío, tu eres mi Dios Oh Dios mío, dile tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Porque tu misericordia es mejor que la vida Porque tu misericordia es mejor que la vida Porque tu misericordia es mejor que la vida Bendeciré, bendeciré, bendeciré Bendeciré, tu nombre oh Dios En medio de la congregación Te cantaré, exaltaré Dile tu nombre oh Dios Tu nombre oh Dios En medio de tu pueblo En medio de tu pueblo Dios Te cantaré Dile oh Señor Oh Señor Tú conoces bien Lo profundo de mi corazón Y el anhelo Y el anhelo que hay dentro de mí Es poder adorarte Señor Eres Dios Eres Dios Te adoro a ti Te adoro Todos verán Sabrán Eres tu Señor Sobre todo Eres Dios Eres Rey Señor Eres Dios Te adoro A ti Te adoro Todos verán Sabrán Eres tu Señor Sobre todo, tú eres Dios ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Bendeciré, dile tu nombre a Dios, tu nombre a Dios En medio de la congregación, en medio de la congregación Te cantaré y exaltaré, tu nombre a Dios En medio de tu pueblo yo te exaltaré Dile, oh Señor, tú conoces bien, oh Señor, tú conoces bien Lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor Oh Señor, y oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Eres Dios, eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios de mi vida Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres mi Dios, tú eres mi Dios Eres mi Dios, tú eres mi Dios Eres mi Dios, dilo Y eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios, aunque sea pecador Pero tú eres mi Dios Porque me amas, me levantas Me sustentas padres, por eso Tú eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios que me ama Eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios, eres mi Dios Dale palmas al rey de reyes Aleluya, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí ¿Cuántos lo creen? Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Aleluya, el Señor está aquí 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 Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Que murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Que murió, resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Que murió, resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Cuántos pueden dar un grito de júbilo Y a su nombre Aleluya, gracias Padre Iremos de poder en poder De gloria en gloria Cuando dicen amén Aleluya Aleluya Gracias Padre Amén Te exaltamos a ti Señor Jesús Vamos a confesarlo Refugio nuestro Refugio nuestro Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza Es el Señor Refugio nuestro Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza Es el Señor De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor Aleluya 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 Pronto Pronto miraremos A nuestro Dios Todopoderoso Cara a cara Y a su nombre Refugio nuestro Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza Es el Señor Refugio nuestro Refugio nuestro Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza Es el Señor De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor Aleluya 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 A ver esas damas De Cristo Un grito de jubilo Te exaltamos Te exaltamos a ti Rey de reyes Señor de señores De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De gloria en gloria De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré Cantaré De tus hazañas De tu gran poder Anunciaré Tu nombre con gloria Y en tu nombre Una fiesta Yo haré Yo haré una fiesta Dilo Yo haré una fiesta En torno a quien Sonaré banderos Sonaré tropeta En torno a Jehová Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En torno a Jehová Sonaré banderos Sonaré tropeta En torno a Jehová Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré De tus hazañas De tus hazañas De tu gran poder Anunciaré Tu nombre con gloria Y en tu nombre Una fiesta Yo haré Yo haré una fiesta Dilo Yo haré una fiesta En torno a quien Sonaré banderos Sonaré tropeta En torno a Jehová Yo haré una fiesta En torno a Jehová Sonaré banderos Sonaré tropeta En torno a Jehová Yo haré una fiesta A Jehová Sonaré banderos A Jehová Yo haré una fiesta A Jehová Sonaré banderos A Jehová Hagamos una fiesta Porque Él vive Y reina para siempre Gracias Señor Jesús Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En torno a Jehová Sonaré banderos Sonaré tropeta En torno a Jehová Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En torno a quien A Jehová Sonaré banderos Sonaré tropeta En torno a Jehová Una vez más Y lloré una fiesta Y lloré una fiesta en honor A Jehová Sonaré banderos Sonaré tropeta en honor A Jehová Y a su nombre A ver iglesia Un grito de júbilo Más fuerte, más fuerte Un grito de júbilo Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Confiesalo Abrió el mar Abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Y grandes cosas maravillosas son las que ha hecho el Señor. Hijo de Dios, Hijo de Abraham, celebran con tu prevención para la venida del Señor. Hijo de Dios, Hijo de Abraham, celebran con tu prevención para la venida del Señor. Hijo de Dios, Hijo de Abraham, celebran con tu prevención para la venida del Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Dios, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Dios, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 díselo. Gozaré, 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 gozaré. Porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gozaré, 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 gozaré. Y, bueno, ¿cuántos son libres? Hermanas, ¿cuántos son libres? Aleluya. A ver, hermanas, den un grito de júbilo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Se vale sudar un poquito, ¿sabe? Se puede sudar un poquito, amén Lo bueno que nosotros tenemos casa donde podemos regresar y bañarnos, ¿verdad? ¡Aleluya! A ver, porque es culto de damas, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Alegrense tu corazón, porque el Señor pronto vendrá Y desde el cielo descenderá su resplandor, pronto verás ¡Alegrense! ¡Alegrense! O si estás triste Tu corazón, porque el Señor pronto vendrá Y desde el cielo ¡Oh, mira! Pronto vendrá Hoy resplandece Hoy resplandece Levántate Escuche Porque el Señor Pronto vendrá Alza banderas Alientate Porque el Señor Pronto vendrá Alégrense Tu corazón Porque el Señor Pronto vendrá Y desde el cielo Descenderá Su resplandece Pronto vendrá Escuche Alégrense Alégrense Tu corazón Porque el Señor Escuche bien Pronto vendrá Cristo pronto viene Y desde el cielo Descenderá Su resplandece Su resplandece Su resplandece Pronto vendrá Y aquí pueblo De aquí pueblo O bote más A mis primicias Levantar Y aquí pueblo Mira No temes No temes Un poco más Un poco más Y me verás Hoy resplandece Levántate Porque el Señor Pronto vendrá Pronto vendrá Y resplandece Levantate Levantate Porque el Señor Pronto vendrá Alza bandera Alza bandera Alza bandera Alza bandera Alimentate Porque el Señor Pronto vendrá Aleluya Un grito de júbilo ¿Cuántos suelen decir, Cristo pronto viene? Aleluya He aquí pueblo He aquí pueblo, tengo un norte más A mis primicias levantar He aquí pueblo, mira, no temas Un poco más y me verás Oh resplandece, levántate Porque el Señor pronto vendrá Alzar banderas, aliéntate Porque el Señor pronto vendrá Jehová, Jehová, sea agrandecido Es la roca, la roca de los siglos Proclamar por todos los caminos Dios es fiel, es justo y verdadero Jehová, sea agrandecido Es la roca, la roca de los siglos Proclamar por todos los caminos Dios es fiel, es justo y ha vencido Jehová, sea agrandecido Es la roca, la roca de los siglos Jehová, sea agrandecido Es la roca, la roca de los siglos Dile proclamar por todos Proclamar por todos los caminos Dios es fiel, es justo y ha vencido Y fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta La tierra cantamos, juntos gritamos Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos aquí en la tierra Lo que se canta en el cielo Lo que se canta en el cielo Cantamos aquí en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo, santo Digno, digno Al cordero, al cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta La tierra cantamos, juntos gritamos Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos aquí en la tierra Al santo, al santo Al santo, digno Al cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos, con gozos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Y fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos Y fiesta, hoy hacemos una fiesta La tierra cantamos, juntos gritamos Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Los muros caerán, dilo Los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán Y los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilo, caerán Hoy en el nombre del Señor caen, los muros Todo muro caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Confiésalo, confiésalo Los muros, los muros de enfermedades Los muros de depresión, hoy caerán Caerán, confiésalo, confiésalo Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilo, caerán Caerán, caerán Caen todos los muros Todos los muros Son destruidos Cuando tú lo confiesas con todo tu corazón Los muros caen Los muros caen Los muros caen Vamos, confiésalo, confiésalo Yo no sé cómo se llama tu muro Pero en esta tarde confiésalo Y decláralo Que hoy cae en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Todo muro cae en el nombre del Señor Jesús Todo muro cae, todo muro cae Todo muro cae Cuando el pueblo del Señor levanta su voz Todo muro cae Eso es, levanta su voz, levanta su voz Tu boca no está atado Tus manos no están atadas Tus pies no están atados Somos libres para adorar al Rey de Reyes Somos libres para levantar nuestras voces Somos libres para expresar nuestra gratitud Somos libres, somos libres Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre No dejes, no dejes que lo que te está molestando en tu vida Te detenga de recibir la bendición de Dios Aunque esperes mucho tiempo Pero lo recibirás en el nombre del Señor Cuarenta años esperaron Dice su palabra Pero hoy el Señor te dice Hoy lo recibes Hoy lo recibes Lágrimas, lágrimas No son de vano Son lágrimas Porque creemos en Él Creemos en el Señor Cre, 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 cre Créelo, 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 créelo Tu Padre, tu Padre está contigo El Padre de misericordia El Padre de amor está contigo, iglesia Está conmigo también Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trabando Trayendo sanidad Recíbelo, recíbelo Es tuyo, es tuyo Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueve siempre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Yo sé que tú te mueves Padre Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado lo seré Y con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Mi anhelo es estar Donde tú estás Tu habitación es gloria y santidad Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Es tiempo de intimidad Aquí está el Señor Mi anhelo es estar Donde tú estás Porque encontramos paz, amor, sanidad Tu habitación es gloria y santidad Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Es tiempo de intimidad Es tiempo de intimidad Díselo Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Es tiempo de intimidad Díselo Mi anhelo es estar Donde tú estás Tu habitación Tu habitación es gloria y santidad Tu habitación es gloria y santidad Dile yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Es tiempo de intimidad Oh, estás en la presencia de Dios Mi anhelo es estar Donde tú estás Donde tú estás Tu habitación es gloria y santidad Dile yo amo Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Es tiempo de intimidad Mi anhelo es estar Mi anhelo es estar Donde tú estás Donde tú estás Mi anhelo es estar Tu habitación es gloria y santidad Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Yo amo este lugar Es tiempo de intimidad Yo amo este lugar Tener un corazón Tener un corazón limpio Contrito y humillado Delante de ti Delante de ti Padre A ti sea la gloria Por siempre Y para siempre No hay otro lugar Mejor que estar En tu presencia Padre Mi deseo es estar Donde tú estás Señor Jesús Señor Jesús Donde habita tu presencia Tu gloria Ahí es donde yo quiero estar Examínanos Padre Pruébanos Padre Porque sabemos que tú estás Con nosotros Tú estás conmigo Padre Dale palmas al Señor En esta tarde Iglesia Poder del Espíritu Santo Toda la gloria Es para Él Amén Amén Gloria a Dios Puede tomar su lugar Iglesia